Diego Rivera, director de la Escuela Central de Artes Plásticas 1929-1930, y Diego Rivera y Kurt Statenhagen, coleccionistas de arte prehispánico. Son dos muestras que celebran el 130 aniversario del natalicio del muralista mexicano. Las exposiciones que se encuentran en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo recuerdan al pintor en su trayectoria, sus compañías y sus pasiones. Diego Rivera fue un apasionado de la estética prehispánica. Su mirada de artista supo reconocer y valorar el arte antiguo mexicano, de ahí su interés por preservarlo. A su muerte, en 1957, fue su voluntad de volver al pueblo de México la herencia artística de sus ancestros. La primera muestra reúne 44 piezas, entre ellas 17 fotografías, 17 documentos facsimilares, 7 dibujos y 8 caricaturas, que describen el periodo de gestión del artista plástico al frente de la Escuela Central de Artes Plásticas de 1929-1930. La segunda muestra, Diego Rivera y Kurt Statenhagen, coleccionistas de arte prehispánico, tiene el objetivo de difundir la labor de ambos personajes como amantes y protectores de las culturas precolombinas. Esta reúne un total de 168 piezas, entre ellas 36 obras plásticas de la autoría de Rivera, así como libros, fotografías y documentos, 77 piezas prehispánicas en diferentes formatos y 23 creaciones tomadas de diferentes recintos. Con estas exposiciones, la Secretaría de Cultura promueve la investigación, la amplia difusión de los creadores y los procesos que han influido de manera importante en el desarrollo del arte de nuestro país. Ambas exposiciones se enmarcan en el 30 aniversario de la labor museística del recinto dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes. Dichas muestras que podrán ser admiradas por los visitantes hasta el próximo 6 de noviembre. Con información de Guillermina Villalobos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.